Hola, bienvenidos a Ecopetrol TV, el magazine institucional de Ecopetrol aquí en el Magdalena Medio. Yo soy Herminda Vecino y desde aquí, desde las orillas del río Magdalena, les presentaré las principales noticias que produce Ecopetrol en esta región del país. Bienvenidos. Los representantes de las entidades que integran el Gran Acuerdo Social sesionaron en Barranca Bermeja para tratar dos importantes temas, los avances del proyecto de modernización y el conflicto que se presenta actualmente en la Gran Vía Yuma. Nuevamente, el Gran Acuerdo Social fue el escenario para tratar los más importantes temas que afectan la región. En esta oportunidad, se abordó la crisis que afronta Cafaba, la huelga del proyecto Gran Vía Yuma y los avances del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Yo creo que el Gran Acuerdo Social sirve para lo de Cafaba, sirve para lo de Ferticol, sirve para poder hablar de problemas como los que tenemos hoy con la Gran Vía Yuma y para todos los problemas que se puedan buscarse su solución a través de la concertación. Así que por eso digo que estamos muy satisfechos, pero no dejamos de lado que estamos trabajando para buscar cómo generamos crecimiento económico, cómo mejoramos la infraestructura física de la ciudad a través de lo que son las vías, el mejoramiento de la malla vial de la ciudad. Ante los representantes de las diferentes instituciones que hacen parte del Comité Pro Desarrollo del Gran Acuerdo Social, el presidente de Ecopetrol realizó una completa presentación sobre el estado actual del proyecto de modernización de la refinería, en donde reafirmó que este proyecto es una necesidad para la refinería del puerto petrolero. Como pudimos compartirlo con todos los miembros del Gran Acuerdo, prácticamente el inicio del proyecto de modernización se hace con los estudios de prefactibilidad que se llevaron a cabo en el 2007 que permitieron establecer la configuración y desde esa época hemos venido trabajando en distintas actividades. Hoy, una vez que completemos estos requisitos, aspiramos a que el próximo año, si se obtienen todas las aprobaciones, pues se haga finalmente la adjudicación de los contratos principales para que hacia principios del año 2015 tengamos la llegada de los contratistas principales ya para el desarrollo mismo de las unidades nuevas que se van a instalar aquí en la refinería. Los integrantes del Gran Acuerdo Social reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en pro de los proyectos que generan desarrollo a la región, al tiempo que ratificaron que el diálogo es el mecanismo para construir soluciones inclusivas y con la participación de todos. Dos semanas completa la huelga en la Gran Vía Yuma y las pérdidas ya superan los mil millones de pesos. Nuestra compañera Margie Andrea Villa nos preparó el siguiente informe. Pérdidas económicas y retraso en la construcción del puente palotal del proyecto Gran Vía Yuma ocasiona la huelga de trabajadores que cumplen más de 15 días, lo cual pone en peligro la continuidad del moderno corredor vial que pretende mejorar la conectividad de la región del Magdalena Medio. En reunión sostenida en Barranca de Armeja, el ministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda instó a la empresa contratista del consorcio constructor Yuma Puentes y los trabajadores para que conversaran y buscaran un acercamiento antes del vencimiento de la huelga con el fin de solucionar el conflicto. El ministerio de Trabajo está dispuesto a hacer una mediación, así lo propusimos y esa mediación va a ser provocada por los integrantes del gran pacto por Barranca y en eso vamos a participar buscando que ese conflicto laboral, que es un conflicto que se desarrolla dentro de los cauces legales, pues tenga una solución rápida, pues sabemos el perjuicio que está teniendo para la región, para el proyecto de la vía del Gran Yuma. La paralización de las actividades de las obras en el Puente Palotal ha ocasionado pérdidas de 1.200 millones de pesos y se ha dejado de facturar 450 millones de pesos en beneficio de los 50 proveedores locales de bienes y servicios vinculados a la construcción del Puente Palotal y de las 320 personas que de manera indirecta se benefician con esta moderna construcción. El proyecto de la Gran Vía Yuma aumentará sustancialmente el turismo, el comercio, la seguridad y el fortalecimiento económico del Magdalena Medio, así como apalancará los proyectos que se cimentan sobre la región tal como la plataforma logística, el puerto multimodal y la renovación urbanística de la ciudad. La refinería de Barranca Bermeja puso en funcionamiento hace seis meses una moderna planta de tratamiento de agua potable e industrial. Hoy son muchos los beneficios que se reportan en los procesos de refinación en calidad y costos. Liliana Pérez nos preparó el siguiente informe. Conozcamos qué está pasando en nuestra industria petrolera. Un vistazo a nuestra refinería. Desde febrero de este año la refinería de Barranca Bermeja cuenta con una de las más modernas plantas para el tratamiento de agua. Combina dos tecnologías de purificación que eliminan cualquier tipo de sólidos para suministrarla a todos los usuarios de la refinería y de la comunidad de Barranca Bermeja con una calidad insuperable. Esta planta dentro de sus principios básicos se utiliza tecnología de punta, tecnología de última generación, donde producimos agua para calderas y agua potable utilizando procesos físicos que son capaces de retener sedimentos muy pequeños e incluso el proceso de ultrafiltración es capaz de retener toda la parte microbiológica, lo que hace que el agua potable que saquemos de aquí sea de alta calidad. Los procesos de tratamiento del agua en la refinería dejaron atrás el consumo de productos químicos como la soda cáustica y el ácido sulfúrico, por lo que los beneficios de la nueva planta son también de tipo ambiental y económicos. Aprende a investigar investigando. Premio Ecopetrol a la innovación. Las inscripciones están abiertas. Colciencias y Ecopetrol premiarán niños, niñas y jóvenes que hagan investigación con aportes a la innovación dirigida a solucionar problemas pertinentes de sus comunidades. Inscribe tu grupo del programa Ondas de Colciencias en el Premio Ecopetrol a la Innovación. Comunícate con la entidad coordinadora de tu departamento. Participa y podrás fortalecer tu trabajo de investigación y sus resultados. ¡Inscríbete ya! Los manatíes, conocidos también como las vacas marinas, son unas especies en vía de extinción que se encuentran aquí en las ciénagas del Magdalena Medio. Ecopetrol y la Fundación Cabildo Verde se unieron para crear una campaña pedagógica que promueva en las escuelas su protección y su cuidado. En Ecopetrol estamos comprometidos con el medio ambiente. Estos animales que hoy se encuentran en vía de extinción habitan en las ciénagas de Paredes, en Sabana de Torres, en la San Silvestre y se dice que también los han visto en la Ciénaga del Llanito. En alianza con la Fundación Cabildo Verde, Ecopetrol realiza una serie de talleres en las escuelas y colegios de las zonas de influencia para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de proteger esta especie. El principal mensaje es la conservación de esta especie que está en vía de extinción, darles a conocer a ellos algunas pautas de en qué habitan ellos, qué es lo que comen, dónde habitan y cómo es la reproducción de ellos, debido a que es muy lenta, está en vía de extinción. Los manatíes son animales grandes y de movimientos lentos, lo que facilita su caza. Por eso, con los pescadores del Magdalena Medio también se realiza un trabajo de concientización para evitar que se les haga daño con el trasmayo. En las escuelas, los niños participan animadamente en los talleres. Que son unos animales mamíferos, que hay que cuidarlos, que los animales de esos solo ven dos colores, el azul y el verde, y que son unos animales muy bonitos que solo pueden estar 20 minutos bajo el agua. Entendí que algunos animales son los manatíes, unos viven en agua salada y otros en agua dulce, y que comen pasto de pato, y que no hay que asustarlos porque se voltean las canodas y se asustan, y que no hay que tirar las piedras y hay que cuidarlos. Me encantó mucho porque debemos de cuidar a los animales y debemos de cuidar el ambiente y todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Ecopetrol y Cabildo Verde están implementando proyectos de monitoreo y seguimiento a partir de sistemas de telemetría convencional y GPS para obtener mayor información de los hábitos del manatí en las ciénagas del Magdalena Medio. El bus del accionista llegará pronto a Barranca Bermeja y se ubicará frente a las instalaciones del Parque a la Vida. Actualmente se encuentra rodando por los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Nuestra compañera Leila Tobar nos preparó el siguiente informe. Con una imagen renovada y en compañía del periodista y presentador Iván Lalinde, el bus de atención al accionista de Ecopetrol llegará a Barranca Bermeja para atender las inquietudes de todos sus socios. A su paso por Santander visitó a los cerca de 27 mil accionistas del área metropolitana de Bucaramanga, San Gil, Socorro, Barbosa y el Puerto Petrolero a través de ocho puntos de atención personalizada. Nosotros adquirimos con mi esposo las acciones para nuestros hijos y queríamos ver cómo iban, si iban en aumento, cómo estaban para el estado en que estaban o actualización de datos. Es una inversión que uno hace a largo plazo y me ha funcionado hasta el momento y tengo unas expectativas en el momento que las estamos mirando. En el momento es una baja, pero mantenemos fieles a Ecopetrol, teniendo en cuenta que es un proyecto de larga vida. Y si no es accionista y pretende serlo, aquí también le informarán sobre la forma de hacerse socio de la primera empresa del país. Las personas interesadas en comprar acciones de la compañía pueden hacerlo por medio de las firmas comisionistas de bolsa que existen en el país. Se contactan con ellos y ya cada entidad le brindará asesoría al respecto. Desde que salió a bolsa en 2007, la acción de Ecopetrol se ha valorizado en un 300%, siendo una de las más estables en el mercado nacional. Hola, soy Iván Lalinde y a todos ustedes de Barranca Bermeja, accionistas o no accionistas, deben estar muy pendientes de la llegada del bus detencional accionista de Ecopetrol. Ahí ustedes pueden preguntar todo lo que quieran saber. Usted también puede ser parte de la primera empresa de los colombianos. Aprende a investigar investigando. Premio Ecopetrol a la innovación. Las inscripciones están abiertas. Colciencias y Ecopetrol premiarán niños, niñas y jóvenes que hagan investigación con aportes a la innovación dirigida a solucionar problemas pertinentes de sus comunidades. Inscribe tu grupo del programa Ondas de Colciencias en el Premio Ecopetrol a la Innovación. Comunícate con la entidad coordinadora de tu departamento. Participa y podrás fortalecer tu trabajo de investigación y sus resultados. El sistema de gestión laboral en el marco del Pilar de Talento Humano del Gran Acuerdo Social capacitará a 2.000 barranqueños. El propósito es fortalecer sus competencias laborales en mano de obra que demanda la región. Nuestra compañera Janet Montoya nos preparó el siguiente informe. Esto es Talento Humano Clase Mundo. Freddy es uno de los 2.000 barranqueños que fortalecerá sus competencias técnicas y lo mejor en oficios que en nuestra ciudad demandan mayor volumen de mano de obra preparada y competitiva. Esa es la apuesta del segundo ciclo de formación masiva que garantiza a los barranqueños el sistema de gestión laboral en el marco del Pilar de Talento Humano del Gran Acuerdo Social. Hay muchas tendencias a trabajar siempre actividades relacionadas con la industria del petróleo, pero en este caso los programas de formación que estamos ofreciendo, como es construcción, conducción, servicios generales, gastronomía, construcción, hemos tenido también buena acogida. Todos estos programas de formación son gratuitos y tuvieron respuestas de las comunidades del Llanito, el Centro, Termogalán, Berlín, Red Unidos y toda la zona urbana. Hoy los barranqueños entienden que en el camino de la formación están las oportunidades. Tenemos para mejor aprovecho para ser mejores personas y mejorar calidad de vida en nuestro diario de vivir, porque tenemos ya algo concreto de que si podemos llevar una certificación de trabajo y nos la aceptan porque ya estamos certificados por el CEN. El proceso se cumplirá en el último trimestre del año en ambientes de formación ajustados a una metodología teórica práctica que incluye los materiales y la orientación de instructores certificados. Comenzó en Bucaramanga el Festival Aura Palabra, un encuentro que reúne a cuenteros, juglares, actores y artistas. Nuestro compañero Juan Manuel Cárdenas nos preparó el siguiente informe. Bucaramanga vive una auténtica pieza de la palabra con el Festival Aura Palabra que llega a su versión número 19 y reúne a 1.300 artistas que serán en 180 posiciones en 12 municipios de Santander. Es la fiesta de la palabra, el objetivo nuestro es compartir la palabra, la palabra cantada, la palabra hablada, compartirla con todo el público de Santander. Este año tenemos invitados de los cinco continentes y tenemos una variedad de actividades adicionales como son la música, teatro infantil, danza, que se están presentando tanto en el Parque San Pío como en las universidades y en los municipios. Para este año se tienen programados 180 espectáculos, entre los que se destacan siete grandes eventos, presentaciones gratuitas en los parques de la ciudad y en las universidades del área metropolitana. Me han hablado mis amigos narradores que habían estado aquí con este festival Aura Palabra, de lo lindo que es la gente, el público de aquí y toda la organización y la aceptación de parte de la gente de Bucaramanga. Me parece maravilloso porque enseña a los hijos a tener buena cultura, a aprender, a todo este arte, maravilloso. Ecopetrol continúa apoyando este festival que se ha convertido en un escenario de inclusión social y construcción de sociedad y que se realizará hasta el próximo 6 de octubre. Llegamos al final de nuestro programa, esperamos que nos sigan sintonizando para compartir con ustedes las principales noticias que produce Ecopetrol en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Recuerde que Ecopetrol TV es la mejor oportunidad para conocer más acerca del apasionante mundo del petróleo. Hasta pronto.